Y por primera vez ellos van a escuchar la canción que hicimos juntos que es La Ladrona Que él me dijo hagamos una canción y yo le dije que estaba bueno hacer La Ladrona Así que lo que te pido es que enfoques las caras de los que lo van a escuchar ahora